chicas, vamos a iniciar parcial, el cuarto parcial, el último parcial que nos hace falta falta poquito ya para que salgamos de la escuela ok, entonces si, ya falta poco entonces hay que dar nuestras últimas energías para poder finalizar el año bien así como lo empezamos bien vamos a trabajar el día de hoy en ciencias sociales hoy es día lunes 20 de septiembre y siempre como el lunes toca social cuaderno le voy a compartir el tema que vamos a desarrollar el día de hoy se llama organización familiar o sea que vamos a hablar de las familias primeramente la familia es el principal grupo social que pertenece a que pertenece una persona el afecto es el elemento que une a los integrantes de una familia el hogar es el espacio en el que se forma y crece una familia ¿verdad? si vamos a copiar fecha y tema vayan escribiendo después vamos yo les voy a hacer pregunta referente porque vamos a hablar hoy de la familia ya regreso con ustedes gracias gracias a todos gracias a todos y y Gracias. 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 OK. Estamos viendo la organización familiar dentro de la organización familiar estamos hablando obviamente de mamá, de papá, ¿verdad? De los hermanos y de los hijos, de todos los miembros de la familia. Tenemos diferentes tipos de familia, hijos. Hay familias que son, que solo vive mamá, papá y un hijo, o dos hijos. Y hay otras familias en las cuales vive mamá, papá, tío, y vive también el abuelo o la abuela, ¿verdad? Esas son familias más grandes. Vamos a ver... En las familias se viven muchas experiencias. Vamos a ver qué experiencias se puede vivir en las familias. Vamos a ampliar un poquito más el concepto así. Gracias. 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 Aparte de eso, hábitos serían también lavarse los dientes, lavarse las manos antes de cada comida, comer todo lo que está en su plato, lo que no le gusta es dejar un ladito del plato, no decir no quiero, no me gusta, ¿verdad? Se forman y practican valores, lo que ya les dije, ser responsable. Si usted juega con algún juguete y lo deja en el suelo, usted mismo lo tiene que levantar, ¿verdad? Y volverlo a colocar en lugar. Se celebran ocasiones especiales. Cuando hablamos de ocasiones especiales, nos estamos refiriendo a hijas a cumpleaños, alguna boda, algún nacimiento, un baby shower, etcétera, ¿verdad? La celebración de alguien que se grabó, tuvo un triunfo. Se transmiten las costumbres y culturas. Si su papá, si la familia de su papá en Navidad, ellos estaban acostumbrados o era una tradición de ellos celebrar y hacer un intercambio de regalos, un amigo, el juego del amigo secreto, ya a ustedes los van incluyendo y ustedes también poco a poco van, ¿cómo se llama? Van haciendo la actividad y se van integrando la actividad. Entonces, terminen de copiarse, a regresar. Gracias. 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 Gracias.